En esta edición de Creative Talks Podcast, hicimos una crítica al Mundial de Fútbol Qatar 2022. Hablamos del aumento global de la infelicidad con base en un reporte de Gallup y respondemos a la pregunta ¿Quién destruyó internet? Disfruta esta edición de Creative Talks Podcast. Estamos viviendo la disrupción más grande de la historia de la humanidad. Una en donde la creatividad y el desarrollo tecnológico son el centro de una revolución que lo cambiará todo. Y tú la estás liderando. Bienvenidos a esta ruptura del espacio-tiempo llamada Creative Talks Podcast. Creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros. Con Fernanda Rocha y John Black. Un podcast de Black Creative Intelligence presentado por BlackBot, BlackSchool y BlackBull. Creative Talks Podcast. Bienvenidos a Creative Talks Podcast. Yo soy John Black y el día de hoy es el día de acción de gracias Fernanda Rocha y nosotros queremos agradecerte a ti que estás escuchando este podcast y le doy la bienvenida a Fernanda Rocha. John, me encanta porque aunque no es una tradición propiamente de nuestro país, a mí me encanta porque creo que es una gran oportunidad para agradecer y como bien mencionabas, pues es un buen pretexto para agradecer a todos nuestros podescuchas, a quienes ya nos escuchan desde el capítulo 1. Hasta los que nos escuchan y esta es su primera vez, gracias por estar acá. De verdad ha sido un año bastante sui generis en muchos sentidos y el que ustedes hayan decidido en este año compartir tiempo con nosotros, ya sea todo el año o insisto, apenas en este primer episodio, si este es para ustedes el primero, les agradezco a todos y todas estar acá. Gracias, en verdad de todo corazón. Tenemos un ritual de día de gracias Fer. Nosotros anualmente hacemos todo un collage de imágenes y proyectos visuales que nos gustaría hacer. ¿Cómo se llama? Vision Board. Así es. Hacemos un Vision Board que por cierto de repente abrimos gratis algún taller de Vision Board por los que quieran hacerlo y anualmente el Vision Board que ya caducó, es decir, el del año, lo tomamos y en una ceremonia nocturna donde agradecemos, le prendemos fuego porque ya diseñamos también el nuevo Vision Board que por cierto el día de hoy se imprime y coloca el lugar del antiguo Vision Board. Así que me emociona mucho llegar a esta peculiaridad de día de acción de gracias. Aquí no va a haber una cena con turkey, con pavo ni nada de lo que está acostumbrarnos allá, sino que hemos tratado como de entender algo de estos rituales que le hacen muy bien desde el punto de vista de creatividad a nuestra cabeza y a nuestro corazón. Y creo que el día de hoy en particular grabar este podcast en esta fecha con este ritual, la verdad es que estoy muy agradecido y también agradecido por lo que vivimos en Colombia, Chihuahua, Monterrey, Puerto Vallarta y todavía te queda aquí a ti una fecha en Mérida Fer. Sí, fue una semana, unas últimas dos semanas de estar en diferentes latitudes y pues también agradecer a todas las personas que nos recibieron, Colombia siempre nos recibe con las puertas abiertas, a la gente que estuvo en Chihuahua contigo, en Monterrey, a los que estuvieron ahí en Casa Mimec, vamos a platicar un poquito de eso. Y pues Puerto Vallarta, que siempre es un lugar para estar y para reconectar un montón de cosas, ¿no? Entonces, pues muchas gracias a todos y vamos a comenzar. Radar. Activamos el radar de tendencias de Black Creative Intelligence y te traemos la tendencia que más llamó nuestra atención. Radar en Creative Talks Podcast. Antes de comenzar, Fer, quisiera tocar algo que tú has venido haciendo y que además ha sido todo un éxito en todo este año, que es tu newsletter que has venido creando. Y en la última edición de tu newsletter, que ahorita nos platicas de cómo nos suscribimos y todo, hablaste sobre algo que me parece fundamental, como ponerlo en la mesa al arranque de este podcast, porque está pasándole al mundo entero en este momento. La Copa del Mundo. Y tú en el newsletter pusiste una postura clarísima sobre lo que tú has venido analizando, viviendo y sobre todo criticando y entendiendo sobre uno de los deportes más populares del mundo, Fer. Y me gustaría como ponerlo en el podcast porque es importante. Ok, bueno, primero que nada, el newsletter, como bien mencionas, le ha ido muy bien, ha tenido buenos resultados. Y para mí, ¿qué significa buenos resultados? Porque creo que eso hay que dejarlo claro. Es yo comencé este newsletter por el mero interés y deseo de hacerlo. Es decir, no tenía un propósito claro, no tenía una meta de llegar a X cantidad de suscriptores, no tenía ninguna intención de verdad, más que poder plasmar en un lugar mis ideas y compartirlas. Y que si eso a alguien le resultaba interesante, pues qué bueno. Y si no, también es más como una especie de diario en la que yo vacío cosas que voy coleccionando y que después me van sirviendo o simplemente alimentan mi curiosidad. Y bueno, ya estamos a punto de llegar a los 6 mil suscriptores, lo cual para mí sí ha sido una sorpresa porque, insisto, no había ninguna intención detrás. Y sé que 6 mil personas para muchos dirán es poco, ¿no? Para mí representa bastante, un número bastante grande y sobre todo pensando en que no había un objetivo. Entonces, pues a eso me refiero. Y bueno, en el último entrega, porque esto es un newsletter semanal, hablé de mi postura hacia el fútbol. Yo practiqué fútbol durante algunos años y la verdad es que siempre el deporte como tal me ha parecido muy divertido, muy entretenido. Sin embargo, hace ya unos años, como 6 o 7, pues yo decidí como ya, como separarme del fútbol, como un poco renunciar a él. Y no quizás al deporte per se, sino a todo lo que se había convertido en que hoy es más un negocio de piernas y es más un lugar de intereses que poco tienen ya que ver con el fútbol. Y pues si bien me entusiasma ahora la liga femenil y creo que están haciendo un gran papel y creo que hay mucho que trabajar ahí. Y aún así siento que al estar viendo el fútbol en la tele o en el estadio me hago partícipe de algo que no me representa y que no quiero seguir fomentando. Entre ellos la violencia, el machismo, el qué tiene que pasar para que eventos como la Copa del Mundo se lleven a cabo. Porque bueno, este último mundial para que se llevara a cabo, pues Qatar tuvo que construir un montón de estadios. Y ya ha ocurrido en otras ocasiones, pero esta es la primera vez que mueren tantas personas en la construcción de los estadios. Entonces, pues como que todo eso empaña desde mi perspectiva el tema del fútbol. No estoy diciendo que la gente que lo ve es mala o que la gente que lo sigue practicando está mal. Simplemente es una postura que yo decidí tomar porque, insisto, no va en congruencia con los valores que yo quiero representar, perseguir, perpetuar inclusive. Entonces, pues eso es, ¿no? El fútbol para mí ya no representa eso. Lo veo hoy con tantos intereses involucrados que ya no tienen que ver con el deporte per se o con los sueños de alguien que quería salir del barrio y jugar fútbol. Sino tiene que ver con otras cosas que han incluso entorpecido y desde mi punto de vista ha disminuido la calidad del deporte, ¿no? Porque ya no importa el deporte, ya importan otras cosas. Eso lo aplaudo muchísimo, Fer, ese valor de haber puesto en la escena y coincido contigo. Creo que estamos ante un fenómeno en donde realmente los modelos de negocio tradicional se han devorado hasta la naturaleza misma del deporte. Y hoy vemos un espectáculo televisivo o en línea o a través de las plataformas por las cuales son transmitidas en donde vemos a un grupo de esclavos, llámenlos deportistas, que no son dueños ni de sus piernas, dando espectáculo para la voracidad mediática y de negocio que representa el fútbol. Y no ha llevado hasta sus últimas consecuencias. O sea, llegar a Qatar y llegar con este índice de muertos para que eso ocurriera y llegar con todo el escándalo político, social que está ocurriendo, que ya evolucionó en distintas partes del mundo, pero en Qatar pareciera que están en una postura que no les interesa, solamente les interesa el dinero. Creo que el statement que tú pones en la mesa es un statement poderosísimo y me parecía tremendamente importante señalarlo y ligarlo a esta noticia. Ahora mismo, mientras estamos hablando y dado esta hegemonía que tiene el fútbol, ahora las compañías tecnológicas, y voy a poner a Apple encima en ese nombre, está buscando comprar su primer equipo de fútbol, que es el Manchester United. La transacción se estima que vaya a oscilar entre 7 mil millones de dólares en esta compra. Y es cuando te das cuenta, Fer, que este fenómeno de esta necesidad de buscar modelos de negocio emergentes, cada vez más ajenos a como nace una compañía tecnológica, sino ahora meterse en temas de contenido. Al final el fútbol es contenido que se transmite en una plataforma o en una tecnología en particular. Está llegando ya a los dueños de las compañías más ricas del planeta, que en este caso son las tecnológicas. Y la mala noticia es que esto no va a ser más que acelerarse y todo lo que estamos viendo en Qatar, al parecer no va a tener fin y creo que es el inicio de una decadencia deportiva y otro tipo de esclavitud humana ahora en el deporte. Sí, finalmente lo único que quisiera agregar es, no es algo nuevo, ¿no? O sea, sabemos sobre todo que todos esos países que están alrededor de los Emiratos Árabes y toda esa zona, pues ellos son dueños de un montón de cosas en el mundo, ¿no? O sea, tampoco hay que extrañarnos de por qué está pasando o por qué Apple está decidiendo. Sabemos que eso es un negocio. Sí, sí, y está claro. El tema es que, insisto, o sea, si esto viniese acompañado de realmente un plan estratégico, de apoyar al fútbol en las zonas donde se gesta, que al final del día los jugadores más grandes que ha tenido el mundo ha sido porque es gente que jugaba en el barrio y de ahí salió, ¿no? O sea, tenemos mil historias así. Actualmente Messi, Cristiano Ronaldo, son esas historias. Sí, que eso es lo que duele, ¿no, Fer? Que al final del día la creatividad de cada deportista slash humano que sí siente su práctica profesional de lo que hace todos los días para llevarlo a un siguiente nivel ahora está mermada o discapacitada por el brillo de solo el dinero de poner esa pieza, ¿no? Sí, que creo, y me recuerda mucho mientras estuvimos en Colombia platicando con un taxista que justo comentaba que él en algún momento practicaba fútbol y le encantaba, pero que nunca pudo ascender a otras ligas o a, sí, a ir subiendo en esa escala jerárquica del fútbol porque siempre a los que subían era porque tenían contactos o eran amigos de, ¿no? Y todo ese tema, cosa que él decidió, pues, abortar la misión, ¿no? Entonces, esa pequeña historia a mí me recuerda a él, pues, claro, porque no hay de verdad una preocupación por fomentar el talento o ahora que hay la liga femenil apoyarlas, al contrario, ¿no? O sea, sabemos que los sueldos de una jugadora contra un jugador siguen siendo exorbitantemente distintos. Entonces, creo que ahí está el tema. O sea, yo no estoy tampoco en la utopía de decir ay, es que el fútbol debería ser solo amor al arte y me queda claro que necesita una maquinaria capital para poderse mantener y no estoy en contra de eso, pero el tema es a costa de qué y qué cosas favorecen y a quiénes favorecen. Creo que Qatar es el ícono de la explotación creativa descarada de ese grupo de deportistas o seres humanos que han decidido apostar por algo que les apasiona y lo hacen muy bien y han perdido la batalla frente a quien solamente los usa. Y eso es un gran statement porque a partir de ahora y el resto de los años la única manera de rescatar algo tan loable como el deporte mismo del capitalismo per se sería encontrar los nuevos mecanismos, los nuevos modelos, los nuevos espectáculos deportivos que se tengan que diseñar con mucha mayor equidad y donde sí importe, sí importe, de verdad importe el ser humano o los seres humanos que participan dentro de ese grupo o ese deporte o esa industria. Y al parecer hoy todo tiene precio, todo es explotable, todo es sustituible e inclusive el talento creativo de los futbolistas. Tema de la semana. Este es el tema que nos robó totalmente la atención. Tema de la semana en Great Talks Podcast. John, y ahora vamos a pasar a otro tema que es igual de profundo en el sentido de lo que representa para la humanidad. Ya tiene un ratito y me refiero, es algo que se arrojó en el mes de septiembre y no lo habíamos podido meter porque siempre hay otros temas, nuevos temas, pero hoy me quería dar el tiempo pensando en este día de gracias. Creo que también es un día para reflexionar al respecto y es el aumento global de la infelicidad. Este es un reporte de Gallup que hace y bueno, es una entre una adaptación y un reporte de una adaptación de un libro. Es un libro de Gallup que se llama Blind Spot, The Global Rise of Unhappiness and How Leaders Miss It. Y me parece muy importante mencionarlo porque se juntan aquí un montón de temas. Para mí, yo lo divido en cinco temas. El principal es pues eso, el aumento de la infelicidad de acuerdo a estos indicadores. El dos es, bueno, qué está originando la infelicidad. Y aquí vienen temas que tienen que ver con el trabajo, el desempleo, la pobreza, por supuesto. El tercero tiene que ver con una parte del liderazgo, es decir, por eso el título del libro es ¿Y por qué los líderes se lo están perdiendo o cómo es que lo están perdiendo de vista? Y el último tiene que ver con que al final del día la infelicidad se transforma al ser un estado y un momento y una energía, pues se transforma en otra cuando no se trabaja, ¿no? Y mucha gente está llevando toda esa infelicidad al odio, a la violencia, a la frustración y otras emociones que, por supuesto, si no se trabajan, pues terminan desembocando incluso en pues tristes hechos como suicidios, homicidios, etcétera, ¿no? Entonces, ahí hay varios temas y quiero ir como un poco paso por paso. Primero, ¿qué indicadores muestran acá? Pues tienen que ver con la angustia, el estrés, la tristeza, el dolor físico y la preocupación, ¿no? Cuando mezclan como esos indicadores es como tienen este índice o este índice que cuando ustedes vean el reporte hay una gráfica muy particular que muestra desde el 2008 hacia acá, pues cómo ha aumentado este índice, ¿no? De infelicidad. En el 2008 estaba en 24 y hoy está en 33. Entonces... ¿De 24 a 33? De 24 a 33. O sea, casi subió 10 puntos. Ajá, en estos últimos años, ¿no? Insisto, del 2006 para acá. Pero obviamente el pico más grande es a partir del 2019 hacia acá, ¿no? Y se entiende porque pues vivimos una pandemia. Pero el tema es que, y justo en el reporte lo indican, no es que solo podamos culpar al COVID del aumento de la infelicidad o a la pandemia, sino que pues habría que darse cuenta y sobre todo en esta gráfica que esta infelicidad global ya estaba aumentando. O sea, ya iba en ese camino. Hubiese habido pandemia o no, seguramente seguiría creciendo, ¿no? Porque tiene que ver pues con todo lo que está pasando y aquí es donde entra el liderazgo porque dice que este tipo de índex o indicadores no está en la lista de casi ningún líder mundial, ¿no? O sea, como que a casi ningún líder le importan estos indicadores. Les importan el Producto Interno Bruto, en el caso del país, en el caso de las empresas, pues les importa el desempeño, la productividad, exacto. Pero a nadie le importan mucho estos indicadores, ¿no? Que es mucho también sobre lo que le está pasando al fútbol, ¿no? O sea, si hilamos estas industrias y lo que le está pasando al mundo es que todos están concentrados ahora únicamente en el retorno de inversión o en el cuánto dinero extraes de esa actividad, no importando los humanos que están en medio. Sí. Y bueno, pues también tiene que ver, y esto lo enlazo, esto no lo dice propiamente el reporte, pero ahora que estamos haciendo el reporte de tendencias, pues eso nos permite conectar varias señales. Entonces, también tiene que ver con la contaminación, es decir, sí hay estudios científicos que ahora mismo se están llevando a cabo en donde indica que a mayor contaminación sí hay una influencia de esos contaminantes, de esos químicos y de todas esas sustancias tóxicas en nuestro estado de ánimo. Entonces, pues eso también tiene sentido, ¿no? Porque en los últimos años todo este problema del cambio climático se ha agudizado más, se ha visto más tangible, entonces tenemos más contaminación, lo que también promueve el que nuestra salud mental y emocional pues tampoco esté del todo bien. Así que, pues si juntamos todos esos, pues la infelicidad ha estado en aumento en todo el mundo durante la última década. Y si bien es importante los otros indicadores, como el PIB, etc., pues evidentemente lo que apunta este reporte es que hay que poner atención en esto, porque los ya 8 mil millones de habitantes que somos en el planeta, pues si ya este indicador muestra algo, quiere decir que una gran parte de esa población pues está desesperanzada y al final del día esa desesperanza y esa frustración y esa infelicidad se está convirtiendo en enfado y en enojo, lo cual resulta en más polarización, resulta en más ataques violentos, resulta en un montón de problemáticas que al final importan y afectan en la economía porque pues tú podrías decir, ay, a mí me vale que mis empleados estén felices o no, pero si ellos no están bien o si no muestran estos índices contrarios a la infelicidad, pues entonces significa que su desempeño no va a ser óptimo y que por lo tanto cuando llegue un cliente ahí a preguntar, le va a contestar mal, etcétera, ¿no? Entonces justo el reporte dice, es increíble que esto no nos esté importando cuando todas las actividades que hacemos, desempeñamos, pues tienen que ver con nuestro estado mental y nuestro estado de humor. Creo que hemos sido tremendamente positivos en este podcast, prácticamente en los últimos tres meses, pero tampoco podemos ignorar estas señales que nos están diciendo el estado en el que está el mundo actualmente, Fer, tú y yo lo hemos platicado, hemos detectado un problema mental en todo el mundo. Los datos lo están diciendo, tenemos un serio problema mental y como la felicidad es un estado y como bien lo dice este reporte de Gallup, pues sin duda no va a ser, o sea, no hay una mejor perspectiva para los años que vienen, es decir, el problema de liderazgo se va a acentuar, la pobreza se va a acentuar, el tema ambiental se va a acentuar, por lo tanto, Fer, ¿qué hacer en este escenario? O sea, que justo eso es otra parte que viene acá, o sea, no es que traiga la respuesta per se, pero hay algo que creo que vale la pena mencionar y es, y esto lo quiero resaltar, el cómo hacen este mecanismo o este índex. La gente piensa que, bueno, no sé, cuando nosotros pensamos en infelicidad, pensamos en la desigualdad de ingresos, ¿no? Pero hay otra desigualdad que es la desigualdad de bienestar y eso es algo que yo no había pensado. O sea, una cosa es que tú asumes que, pues, obviamente no tienes dinero en tu vida y que estás en un estado de pobreza y que no te alcanza, ¿no? Obvio ese es un principal indicador, pero hay gente que dice, bueno, pues yo sí tengo para comer, pero aún así no siento bienestar. Entonces, de hecho, al comienzo de esta encuesta lo que hacen es que le preguntan a las personas que les digan qué tan buena es su vida. Textualmente la pregunta es, imagina una escalera con escalones numerados del de cero, que es la parte inferior, hasta el 10, que sería la parte superior. La parte superior de la escalera representa la mejor vida posible para ti, o sea, lo que para ti sea la mejor vida, y la parte inferior lo que presenta la peor vida para ti. Y te dicen en qué escalón de la escalera sientes que estás hoy en este momento, ¿no? Y cuando les hacen esa pregunta, la primera vez que lo hicieron en el 2006, el 3.4% de las personas dijeron que sus vidas eran un 10, o sea, la mejor vida posible, y solo el 1.6% dijo que era un cero, o sea, la peor, ¿no? Después de 15 años de todo esto, estos números han cambiado un montón, porque ahora el número de personas que viven sus mejores vidas se ha duplicado hasta el 7.4%, pero el número de personas que viven sus peores vidas se ha más que cuadruplicado, porque ahora es 7.6%. Entonces, obviamente, la felicidad o este índice es una percepción, por supuesto que lo es, pero es muy importante la percepción que las personas tienen de su propia vida, de si están viviendo la mejor o la peor vida posible, y si hoy, después de estos 15 años, se cuadruplicó el número, eso es lo preocupante. Lo preocupante es que hoy hay 7.6% de personas diciendo estoy viviendo la peor vida posible, y ahí es donde para mí entra la división entre, no es que seas pobre o no seas pobre, es tu percepción de que estás viviendo la peor vida posible, y cuando enlazo esto con comentarios en redes sociales sobre que parece broma, pero no es broma sobre, ay, ya lleva medio cito y ya ojalá mañana ya esté con Dios, y estas cosas que pareciera que la gente realmente quiere escapar de su vida, pues estos datos muestran que no es tanto una broma, o sea, si hay gente que se siente ahí, y lo peor del caso es que si aislamos el 20% de las personas en todo el mundo que califican mejor sus vidas y la comparamos con el 20% de las que califican sus vidas como las peores, ahí es donde descubrimos que en términos de bienestar y de felicidad, el mundo se está separando totalmente, y esta separación en donde yo siento que estoy viviendo la peor vida, y tengo la percepción de que otros viven la mejor vida, pues entonces ahí es donde yo me enojo, donde yo me fusto, y donde los discursos de odio de fifís y no sé qué, o white sickans y no sé qué, pues hacen todo sentido, por eso la gente se identifica, porque es como, si yo estoy viviendo la peor vida y tú la mejor desde mi perspectiva, entonces te odio, entonces te ataco, entonces me enojo, entonces no, y eso obviamente genera, como el reporte bien lo dice, pues solamente más problemas, y creo que aquí es donde preguntas, John, ¿dónde está la solución? Por eso creo que se llama como el punto ciego, el libro, el blind spot, porque yo sí creo que es como un elefante blanco en la habitación, o sea, está pasando y no estamos hablando de ellos, si bien hay otros reportes que hace Oxfam y estas organizaciones enfocadas en la pobreza y en la extrema pobreza, que ese es también otro indicador importante, creo que también es importante cómo nos sentimos, o sea, en qué punto de nuestra vida sentimos que estamos, y creo que la respuesta, John, está en preguntar, o sea, para mí, a mí como responsable de una compañía, lo primero que me invita o que me incita a hacer este reporte es preguntarle a la gente que está en BlackBot, ¿cómo estás? O sea, ¿qué tan bien sientes que está tu vida? Porque creo que ese es el principal punto, incluso la primera persona a la que deberíamos preguntarle es a uno mismo, o sea, yo, Fernanda Rocha, ¿cómo siento hoy esta vida? O en qué lugar de esta escalera que invitan a colocarnos nos sentimos y la gente que te rodea, o sea, yo creo que es empezar por ahí, igual si no tienes una empresa o no estás en una compañía, preguntarle a la gente a tu alrededor, o sea, ya le preguntaste a tus amigos y no con el afán de, ay, yo te voy a dar aquí las vacaciones que a lo mejor te hacen sentir mejor, sino realmente comenzar a hablar de estos temas. Hay un reporte que se hace anualmente, Fer, que es el World Happiness Report, que anualmente viene trabajándose, el del 2022, ahorita que lo estoy revisando a la par en lo que tú estás platicándonos esto, me doy cuenta que la división ya está frente a nosotros. Yéndonos al reporte de este año y yéndome solo al top 10, está Finlandia en el 1, Dinamarca en el 2, Islandia en el 3, Suiza en el 4, Holanda en el 5, Luxemburgo, luego Suecia, Noruega, Israel, Nueva Zelanda en el top 10. Son países ajenos a la realidad latinoamericana de los que están escuchando el podcast ahora mismo. Sí, totalmente. Y el primer país latinoamericano del listado, Fer, latinoamericano, no americano, porque Estados Unidos se fue al lugar 16 y Canadá al lugar 15, no aparece un país latinoamericano hasta el lugar número 23. Costa Rica. Costa Rica, exacto. Y luego nada hasta llegar a Uruguay, que es el 30. Y para los que están escuchando ahora mismo esto, que somos mexicanos. Estamos en el 46. Es impresionante, ¿no? Chile está arribita de nosotros en el 44. Fer, tú y yo tenemos una manera de entender este año el mundo distinto respecto a lo que es felicidad. Y hemos llegado a una hipótesis de tres grandes círculos que la componen. La primera tiene que ver con tu cuerpo. Y uno de los cambios que hicimos desde hace cuatro meses hasta el día de hoy es entender lo que comíamos, lo que pesábamos, la salud de nuestro cuerpo. Porque desde que nos dio COVID, Fer, y nos tiró, pese a que teníamos todos los cuidados, fuimos abusivos respecto a los datos que comíamos y respecto a las medidas de contención para no contagiarnos. Terminamos contagiados. Y nos tiró en la cama. Y ese tirar y haber sobrevivido, personas que no lo lograron, humanos que no están aquí, nos dio una conciencia total sobre el estado de la interfase llamada cuerpo. Y a partir de ahí comenzamos a cuestionarnos sobre lo que comíamos, lo que adormíamos, lo que hacíamos como ejercicio. Y al día de hoy estamos empezando a regularlo por primera vez. Y nos dimos cuenta cómo el diseño alimenticio global está diseñado para controlarte. Lo que comes, lo que sale en la tele, lo que está en el menú de todos los restaurantes, hacen que no obtengamos el máximo de la energía posible de nuestro cuerpo para rendir, hagas lo que hagas. Está hecha para dormirnos y provocarnos un placer instantáneo. El segundo círculo, Fer, tenía que ver con lo mental. Y esa parte también la hemos estado trabajando. Y no solamente tiene que estar con esta línea de loco o cuerdo, sino de estar ok con tu hipótesis del mundo, con la información que tienes, tener la conciencia de estar vivo y manejar todo ese conocimiento y aplicarlo, toda esa información y aplicarlo. Es un estado mental y de cuerpo en donde los dos están en una equivalencia energética mutua, en un equilibrio interesante, en donde se obtiene lo mejor de uno y del otro. Y el tercer círculo era el espiritual. Y era todas las creencias que tenemos. La verdad es como es nuestra cosmovisión de todo lo que hacemos. Si crees en un dios o no, o en uno totalmente distinto a los que toda la gente tiene. Y esa equivalencia entre espíritu, mente y cuerpo es lo que nos estaba dando a nosotros un equilibrio para poder vivir en los tiempos que estamos viviendo hoy. El tema es que cuando volteas a ver las políticas públicas o la manera en como se enseña el contenido en las escuelas, nada de estos tres ejes está dentro de ese lugar. Por lo tanto, es muy claro, y lo veo clarísimo con contrasto a la información que tienes, contra el listado de Ranking of Happiness, te das cuenta que ya hay una división brutal y que son los países de primer mundo liderado por Finlandia, Dinamarca, Islandia, todo en la parte nórdica que tanto hemos estado platicando, Fer, desde el punto de vista de diseño, los que están logrando ese equilibrio y los que están marcando un ritmo totalmente distinto frente a lo que asumimos que es felicidad frente al resto del mundo. Claro, y también creo que si bien no hay un solo concepto correcto de felicidad, ¿no? O sea, lo que es felicidad para mí y para ti es totalmente distinto, pero creo que también, desde mi perspectiva, lo malo de estos listados y lo malo de que aparezcan en el número uno países como Finlandia, etc., es que nos hace creer que nunca vamos a ser felices porque nunca vamos a ser Finlandia, ¿no? Es decir, desde la perspectiva latinoamericana, este tipo de información nos hace creer o nos hace pensar que si no eres Finlandia no puedes ser feliz o que si no estás en X país o haciendo X cosas. Yo creo que no, o sea, creo que al final del día Latinoamérica tiene muchas razones y muchos pretextos o muchos, sí, como provocaciones para ser feliz, pero creo que la felicidad se ha vuelto algo que tiene que ver con dinero, ¿no? Y que si bien ya comprobaron, de hecho ya hay un estudio que el dinero sí da la felicidad, o sea que ese dicho que teníamos del dinero no da la felicidad, pues está mal porque sí da la felicidad y tiene que ver porque obviamente si tú tienes para comer, si tú tienes para vestir, y si tú tienes para calzar, pues vas a ser más feliz que si no, eso es obviamente, pero creo que también no deberíamos caer en el tenemos que ser Finlandia para ser felices, ¿no? O sea, creo que eso nos quita responsabilidad, nos quita como ah, pues como nunca vamos a ser Finlandia, pues ya, ya para qué, o sea, ¿sabes? Creo que este tipo de indicadores y ahí es donde apelo a lo que tú decías sobre la salud y la política pública, esto debería estar, o sea, el propósito de que tú estudies una carrera, el propósito de que tú adquieras un conocimiento, debería estar en servicio de si eso aporta a tu desarrollo, no a si vas a tener un trabajo en donde te van a pagar millones, obviamente eso va a ser un efecto colateral, pero creo que hay algo que lo enlazo con un libro que me encontré y que estoy leyendo ahora mismo que tiene que ver cómo desde que estás en la escuela todo es miedo, ¿no? Todo es estudia porque si no no vas a poder trabajar, haz esto porque si no no vas a tener aquello y siempre todo lo que hacemos pareciera que nos mueve en el fondo el miedo, ese sentimiento es el que nos hace hacer cosas y lo hacemos o lo dejamos de hacer por miedo y lo que apela este autor es y es donde intento contestarte, John, sobre dónde está la respuesta, creo que la respuesta está en la educación y no estoy hablando solamente de la escuela sino para quienes tenemos hijos o estamos rodeados de personas, digo, no tenemos hijos, o sea, yo no tengo, pero a los que tienen hijos o a los que tienen niños pequeños o conviven con infancias, creo que ahí está la respuesta en cómo les enseñamos, cómo les inculcamos, cómo transmitimos el hacer cosas no por miedo sino más bien desde el amor y la libertad porque entonces si no lo atacamos desde ahí, desde el fondo, yo sí creo que va a ser difícil que esto cambie. Ahora, ya como gente adulta, insisto, creo que la pregunta provocativa es para cada uno de nosotros, ¿no? O sea, ¿cómo me siento hoy con mi cuerpo? Si evaluara del 1 al 10 mi estado de salud de hoy, ¿cómo está? Creo que debería ser como, ¿cómo estás midiendo la felicidad tú hoy? Exacto. ¿Es con base en tener un trabajo y dinero solamente o todo lo demás, ¿no? Sí, y que no hay, insisto, no es que sea algo más correcto o incorrecto, o sea, para ti, a lo mejor la felicidad es, ay, me encanta ir a trabajar y esa es mi felicidad, perfecto, pero creo que la idea de acá o la provocación es ser honesto, o sea, es la honestidad, bajo tus estándares de felicidad en cómo estás hoy. Sí, 100%. Este estudio pone, tiene muchas variables que analiza para entregar el resultado final, pero voy a poner tres de las que más me gustaron, más allá del Producto Interno Bruto del país, que ese país económicamente puede tener cierta potencia para darte una mejor calidad de vida, pero por ejemplo está el soporte social, es decir, vives en un lugar donde si te enfermas puedes acudir a tener medicinas, esa es una, la otra es la libertad, que ese es uno de los temas que nadie mide, pero que este algoritmo sí lo está midiendo, la libertad de tomar decisiones, creo que una de las cosas que nos topamos en este año, Fer, es que siempre nos preguntábamos cuáles son las opciones y mientras menos opciones tengas, más esclavo eres, y se siente este peso encima y ellos miden esa capacidad de opciones y de la libertad que tienes, también miden la generosidad, la percepción de la corrupción y luego también algunos temas por ejemplo distópicos respecto a un estándar económico, social, político del mundo, entonces lo miden en distopias y evidentemente distopías, perdón y esa suma entre otros factores da ese algoritmo, el tema es que nadie nos ha enseñado Fer, sinceramente y ahora desde el punto de vista de creatividad de innovación o diseño, ¿cuál podrían ser este dashboard, este punto de análisis de tu vida personal para ir equilibrando las cosas en donde si tienes tu total agencia, es decir, poder de decisión para mejorarlas, si tienes que comer mejor, puedes comer mejor, si tienes un mejor acceso a educación o comprar libros o meterte a un tema de taller o aprender algo nuevo, hazlo, etcétera, es decir, hay cosas que en la vida de nosotros pudiéramos ya verlo como un fenómeno social que ocurre en las masas pero de repente te das cuenta que ese no es el camino correcto porque tienes poder de decisión y es ahí a donde necesitamos enfocar nuestra atención y creo que el eje que puse en la mente que nos dimos cuenta del año sobre tu cuerpo, sobre tu mente y lo espiritual es una llave importante para abrir esas opciones. Sí, porque, o sea, y insisto, no me quiero concentrar en el tema económico porque obviamente eso, sabemos que hay una gran desigualdad pero son cosas como tú mencionabas John, no sé, tienes 50 pesos y los tienes libres y en lugar de a lo mejor comprarte una bolsa de chetos o lo que sea, decides y ahí es donde entra el poder de decisión o decides comprarte una lechuga, un limón y un pepino que además cuesta menos que una bolsa de, no sé, de sabritones o lo que sea, ahí es donde entran las decisiones, ¿no? O sea, a lo mejor en este momento no puedes tú decidir ganar más dinero pero sí con el dinero que tienes y las decisiones que tomas en el supermercado, las decisiones que tomas de las personas que te rodeas, las decisiones que tomas en el contenido que consumes por cualquier medio, hablo comida, visual, entretenimiento, etcétera, ahí es donde comienzan a estar tus estándares de felicidad, ¿no? Sí, 100% y también dejamos de tener mucha conciencia, Fer, o sea, tú y yo en pandemia empezamos a pedir por internet nuestro super, ¿no? Y eso nos aisló pese a que tú y yo salimos continuamente al mundo y al campo para ver cómo están ocurriendo las cosas, de repente te quitó la de vista a las personas que en su casa, en su campo siembran y cuidan eso que sembraron para convertirlo en una fruta o verdura y de repente ya perdimos el tacto de cómo luce la planta de eso que te vas a comer, ¿no? Y cuando te das cuenta que, no sé, la bolsa de papitas o la bolsa o la bebida de cerveza o la gaseosa tienen, no sé, 5000% más exposición mediática en publicidad que una ensalada, te das cuenta de cuáles son las prioridades económicas del mundo que están patrocinando a que tú estés mal y que a partir de ahí puedan hacer lo que quieran contigo y eso creo que es algo que tenemos que ser disruptivos en nuestra vida y marcar un antes y un después. Creo que el indicador está ahí. Creo que esa es una nueva forma de ser punk, ¿no? Cuando, o sea, ir en contra de lo que se espera de ti en ese sentido. O sea, esto lo enlazo también con un ensayo sobre el capitalismo entra por la boca que justo habla de eso, ¿no? De, o sea, de cuestionarte realmente si lo que comes es realmente lo que comes y en este caso el valor nutrimental que eso aporta en tu vida o no y en el estado de salud que te tiene, ¿no? Entonces, sí hay muchas cosas. Creo que esta triada que mencionas, John, que es cuerpo, mente y espíritu o alma o como ustedes lo quieran ver, es un buen inicio para auto-evaluarnos en cómo está nuestro índice de felicidad bajo nuestro escrutinio y sobre todo trabajar en acciones puntuales que podamos hacer para estar en el mejor estado posible. Estás conectado a Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. Fernanda Rocha, hace unos días, como dijimos al intro del programa, estuvimos en la ciudad de Monterrey en México en el marco de este evento de innovación del Tech de Monterrey que se llama Inc. y MIMEC que es un lugar donde también están ocurriendo estas conversaciones de innovación, diseño, emprendimiento y la verdad es que la pasamos muy bien y en una de las sesiones porque a nosotros nos tocó dar nuestra postura sobre lo que pensábamos de inteligencia artificial pero luego se armó una mesa de debate liderada por Diego Barrazas y él preguntaba ¿cuál es la pregunta que nos hacían usualmente sobre temas de inteligencia artificial o esta pregunta cliché? y cada uno de nosotros contestó Lander puso la suya Angélica Piedrajita también respondieron tú respondiste y la mía fue que cuando hablábamos de inteligencia artificial siempre nos preguntaban oye ¿y cuándo la inteligencia artificial o los robots nos van a conquistar? y la respuesta que yo les daba es ya nos conquistaron ya somos los esclavos es decir esclavos algorítmicos me llamó la atención Fer que en la semana el Boston Review publicó un artículo que se titula ¿cómo el capitalismo? no pocos actores malos destruyeron el internet y creo que cabe perfecto a todo lo que hemos estado platicando en el podcast el día de hoy y a pesar que es un ensayo de como 15 páginas brutales y bestiales lo que basa todo el artículo es una crítica importante de cómo nació el internet es decir esta idea de conectar a dos personas de manera democrática sin influencia de terceros que empezaban una ida y vuelta de información y luego se convertía esa información en conocimiento y que eso iba a nutrir a la sociedad en general cuando realmente internet se vio no como una plataforma sino como un medio entró todo lo que conocíamos de pensamiento respecto a los medios anteriores y se convirtió en una máquina generadora de dinero en una máquina monetizable en donde hoy llegamos a una economía de vigilancia del consumidor con base en toda esta economía publicitaria y de repente pongo lo que ocurre hace tres meses cuando Netflix nos empieza a mostrar el estado financiero de la plataforma cuando justamente meses anteriores todos veíamos la guerra Netflix Disney Amazon y de repente decías pues es que están muy bien y resulta que económicamente estaban muy mal y Netflix decide abrir este su plan o su modelo de negocio a meter publicidad y cobrarte todavía por eso es decir el precio de la suscripción bajaba pero a los que compraban el precio más bajo de la suscripción les iban a meter anuncios y esto evidentemente ahorita hay un paquete que te cobra 99 pesos pero tiene anuncios eso es básicamente lo cual es el modelo de la televisión en el pasado y es justamente lo que Netflix juró destruir cuando entró a internet y con este modelo eso me lleva a debatir contigo pero quiero que esto sea un debate final en los minutos que tenemos esta plataforma llamada internet y la filosofía de autores como Chris Anderson que yo amo en un libro que se llamaba Free donde creó los modelos y los promovió de cómo podría ser gratuito todo lo que viviera en internet y en todo malentendieron ese poder de la libertad y ahora todo se convirtió en un en algo fácil es vendamos publicidad y el negocio de todo al final está terminando en un negocio de la manipulación del comportamiento y lo llevo al enlace de cómo abrir esta sección de al final está terminando en algoritmos que han sido diseñados para conocer nuestro comportamiento en plataformas o en medios digitales de una manera tan exacta que ahora las compañías de papitas y todo lo que hemos estado hablando mal atrás por ejemplo de alimentos que no nos hacen nada bien han encontrado la vía correcta para poder llegar de manera más fácil brutal y específica para las personas y esto destruyó internet es decir todos los planteamientos que había sobre esta libertad terminamos ahora regalando la libertad y ahora siendo vigilados algorítmicamente para entrar en este capitalismo que no fue creativo en resolver otro modelo de negocio de manera mucho más disruptiva y mucho más equitativa para todos los jugadores y que ahora ha abrazado el modelo que ya conocíamos hace décadas atrás que es la publicidad y con el nacimiento de las nuevas ideas como el metaverso o la web 3 o cualquier otra idea que venga detrás blockchain etc si sigue conservando la genética capitalista exclusivamente de vigilancia algorítmica Fer creo que los siguientes años vamos a ver no solamente un deterioro cultural en el mundo sino prácticamente como las compañías que pudieran haber sido innovadas van a abrazarse de lo que ya conocían y seguir impulsando ese mecanismo que ahora nos tiene esclavizados es que creo que el punto está en el título del libro en el cual se basaron para hacer el ensayo porque de hecho este ensayo está adaptado con permiso obviamente del autor de un libro que se llama Profit Over Privacy y creo que el Profit Over lo que sea es decir las ganancias sobre el humano las ganancias sobre la naturaleza las ganancias sobre ¿sabes? creo que eso es lo que nos tiene en esta situación donde internet solo es una pieza más del capitalismo o que el capitalismo aprovechó para expandir este brazo y decir aquí hay un terreno fértil también aquí lo vamos a secar entonces creo que el punto central de esta conversación es el Profit Over cualquier cosa o sea lo decíamos el otro día John cuando platicábamos sobre el capitalismo es tan cabrón que está capitalizando el fin del capitalismo es impresionante es impresionante creo que el punto es ese es ¿cómo logramos? y como dices tú y para mí también es eso el ser punk en este momento en realmente hacer algo disruptivo en el realmente es salirse de esto pero la pregunta es ¿qué generas como nuevo? y ¿cómo haces que este modelo? y ahí es donde entran las conversaciones que hemos tenido con Luis Armando sobre el distributismo por ejemplo que podría ser una solución o las neocooperativas o el neocooperativismo que al final del día se podría como orientar también a lo que hoy se está intentando hacer con las organizaciones descentralizadas o sea creo que hoy hay ideas emergentes que están germinando que están haciendo pero que evidentemente no son todavía tan poderosas y robustas como lo es hoy el capitalismo que está prácticamente en todas partes ¿no? y ojo tampoco es que quiero hacer aquí una secta este donde satanicemos al capitalismo pero creo que ahí es donde entra la verdadera creatividad John o sea creativo no es solamente decir ay que buenas ideas se me ocurren para seguir haciendo esclavos a favor de este sistema ¿no? que es lo que prácticamente ha hecho el diseño y ya platicarás John de este libro que estás leyendo o que leíste ya terminaste de leer sobre contra la creatividad se llama que justo habla también de otro brazo expansivo del capitalismo ¿no? que ya también se adueñó de esa creatividad y la llevó hacia su servicio ¿no? o sea prácticamente creo que el capitalismo es como el rey Midas nada más que convertir en oro convierte en esclavo todo lo que toca y creo que hoy parte de la creatividad que se está buscando no debería estar enfocada en resolver lo mismo y hacer lo mismo sino en ser una antítesis una respuesta contestataria y contraria a lo que hoy tenemos porque ya vimos que no funcionó o sea no solamente porque queramos insisto satanizar al capitalismo sino porque todo eso nos ha traído a donde estamos hoy a un mundo donde la gente no es feliz a un mundo donde la gente no tiene prosperidad ¿no? donde hay una gran brecha de desigualdad de inequidad de violencia o sea si tú dijeras no bueno pues no pasa nada porque todo el mundo está contento no hay desigualdad etcétera dirías claro funcionó pero si hoy estamos viendo en todos los indicadores posibles que se han analizado tanto del propio sistema capital que sería el producto interno bruto etcétera contra otros como estos que acabamos de mencionar pues todos los indicadores nos dicen que esto no está funcionando o sea y lo más increíble es que si no está funcionando ¿por qué lo seguimos haciendo? o sea nos estamos cosiendo como esta mentáfora de la rana que se está cosiendo en agua hirviendo y no se da cuenta ¿no? y no nos estamos dando cuenta porque estamos dormidos tu mente tu cuerpo y tu alma o la parte espiritual está absolutamente dominada y ahora fortificada esa esclavitud por las cosas que te dan placer inmediato o sea la parte algorítmica de la tecnología y la parte algorítmica ahora exacerbada con esta evolución de la inteligencia artificial no va a ser más que esclavizarnos todavía más y fingir que todo está bien y luego escapar de ese mundo que todo está mal para terminar en el metaverso y ese es el plan de estas compañías tecnológicas en los próximos 15 a 20 años Neil Postman ya había hecho una crítica en el pasado y él decía debe de haber una pregunta original no importando qué herramienta tecnológica llegue a la humanidad y la pregunta es ¿cuál es el problema para el cual esta tecnología slash herramienta es realmente una solución? y ahora Fer en estos últimos cinco años ¿cuántas tecnologías con esa utilidad hemos visto? y es que ¿sabes qué? yo agregaría que es que la pregunta reinante es ¿cuánto cuesta? sí y ¿qué me da? ¿no? de vuelta ¿cuánto puedo ganar? eso es la pregunta reinante y creo que más allá de la pregunta que plantea este autor la pregunta para mí porque me lo he cuestionado debería ser el ¿para qué? eso es bueno Raymond Williams argumentaba eso es la pregunta clave sobre una respuesta tecnológica a una necesidad es menos una pregunta sobre la necesidad en sí misma pero en otras palabras lo que importa no es sólo quién da forma a la tecnología y con qué propósito sino también la posición social tanto de los creadores como de los propósitos sí por supuesto porque porque hoy la tecnología y ahí es donde se va expandiendo la pregunta hoy la tecnología la siguen haciendo las personas blancas que perpetúan la hegemonía hombres en su mayoría ¿no? o sea desde ahí ya sabes que esto pinta mal sí o sea hoy ya vemos a los visos que claramente los visos del mundo y los Elon Musk del mundo o sea no son la respuesta ¿no? no son la respuesta pero ojo no hay nada al menos yo no veo nada en los siguientes 10 o 15 años que les haga de cerca una competencia de corrección de camino todo lo que van a seguir va a ser exacerbando lo que ya venían haciendo hace 20 años sí que justo para mí ahí es donde está por eso te decía eso es ser el nuevo punk o sea el que tú desde lo que tú puedes hacer por ejemplo algo que yo hago y para que se den idea con ejemplos explícitos o sea yo por ejemplo el algoritmo ya lo tengo bien domesticado no dejo que el algoritmo me domestique a mí es decir cuando yo encuentro algo por ejemplo un tiktok que es muy sencillo caer en sus trampas porque es como ay me está gustando te estás riendo y ahí estás en el momento que yo detecto que hay una o sea como yo ya estoy siendo un placer lo cambio lo quito lo elimino comienzo a ver otras cosas que no tengan que ver es decir desoriento al algoritmo y lo hago con esa intención una de no ser dominada por el algoritmo y dos de confundirlo y hacer que me muestre otras cosas totalmente distintas y genera una anomalía y esto lo enlazo con un artículo John que acabo de leer sobre la conquista que tiene China para el resto del mundo y algo muy importante que decía en esta investigación es que si tú estás en China si tú eres un niño que está en China y usas TikTok lo que a ti te sale en el algoritmo son cosas educativas son cosas de disciplina son cosas o sea que están ad hoc con lo que ellos permiten que tú veas si tú estás en el resto del mundo obviamente aunque seas adolescente o estés en este grupo de edad no te sale nada educativo te salen cosas que pues ya sabemos bailes retos de baile soft porn sí mucho soft porn y el punto al que quiero llegar y que tiene que ver con toda la conversación del podcast es que China ya conquistó el mundo y nadie nos ha avisado a través de los algoritmos lo que China quiere hacer es que al final del día y suena muy maquiavélico pero la investigación lo comprueba es que a través de estas plataformas ellos puedan digamos de alguna forma u otra adormecer a los demás mientras sus niños y sus adolescentes y sus jóvenes siguen aprendiendo y siguen destacando y cuando te enteras de estas cosas que podrían parecerse más a una teoría de conspiración pero que son reales y que están pasando ahora y cuando analizas la comida y cuando analizas todos estos argumentos sobre el capital y la ganancia es primero porque a nadie le importa realmente lo que nos pase y es por eso que nosotros tenemos que tomar las riendas de nuestras vidas porque allá afuera ni al sistema ni al gobierno ni a ninguna marca le importa lo que nos pase verdaderamente entonces cuando te das cuenta de eso es cuando entiendes que esa forma de ser punk ahora es ir en contra de lo que se espera que hagas porque si seguimos haciendo lo que se espera de nosotros que es consumir contenido estar dormidos estar sin cuestionar sigue esperando el buen fin seguir esperando exacto eso es parte de un circuito que la única forma de romperlo es que seamos conscientes y lo rompamos de otra manera no va a ocurrir o sea nos vamos a poder seguir quejando del capitalismo pero volteamos y decimos ah una oferta no entonces es yo sé que es difícil o sea no estoy diciendo que yo lo practico al 100% pero al menos en esto que hemos aprendido los últimos años y en esto que he visto de la tecnología y hacia dónde se está moviendo y ojo no es que la tecnología per se sea mala sino el cómo le estamos dando uso a la tecnología es lo que nos está llevando a explorar esos territorios o esos escenarios apocalípticos en donde o más bien distópicos en donde estamos teniendo miedo de que nos sustituyan y yo lo decía en la charla en esta charla del MIME pues es que la única forma de que un robot te sustituya es que tú ya seas un robot hoy y cómo eres un robot hoy cuando no cuestionas porque hay algo que los robots todavía no hacen o los algoritmos y es cuestionar su propia existencia y cuestionar por qué están haciendo lo que están haciendo ellos solo están obedeciendo si nosotros emulamos eso y si solo obedecemos y si no cuestionamos y si no nos cuestionamos y nos confrontamos evidentemente vamos a ser reemplazables porque eso es lo que un robot hace cuando ya eres predecible ya te gana un algoritmo esto es Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black Feri con esto llegamos al fin de esta edición de Creative Talks Podcast fue una edición bastante dura fue es duro o sea no podemos ser 100% optimistas cuando tienes este tipo de datos pero sobre todo la oportunidad más importante creo que de este podcast sigue siendo abiertamente esta capacidad creativa de hacer las cosas distinto y no se refiere únicamente a ser con antisistema o de llegar estás a escuchar un podcast o sea está dentro del mismo sistema el cambio claro pero las personas que logran cuestionar estos datos las personas que se salgan de ese status quo que hoy está determinado por estas compañías tecnológicas y que a través de sus algoritmos están conquistándonos solo por dinero porque en realidad nos van a hacer este greenwashing de que están cuidando el planeta que tú les importas mucho no es cierto la verdad nada de eso es real y nada de eso va a pasar en los siguientes 10 años es decir el cambio que logres generar hoy de ti de tu vida de cómo conectas tu cuerpo y tu mente y tu espíritu o alma o esa cosa que tú creas a algo más importante que eso que se diera a comprar y vender y dedicarte a ese juego creo que sería la única forma de poder craquear esto que está yendo muy mal y que va a seguir yendo muy mal creo que eso es al final del día cuestionar y eso siempre que me preguntan cuál es el consejo cuál es a mí lo he dicho no me gusta dar consejos pero si hay uno que tuviera que dar es cuestionenlo todo incluso lo que tú crees que ya resolviste o esto que estás escuchando o lo que te dicen alrededor cuestionalo creo que esa es la única forma no solamente de mantenerse alerta sino también de encontrar lo que sea que estemos buscando cuestionar es hoy algo que tenemos que hacer constantemente y cuestionarnos y confrontarnos claro que es fuerte claro que duele pero desde mi perspectiva es la una de las formas en las que podríamos encontrar nuevas respuestas insisto a lo que sea que estemos buscando y sabes qué Fer que ese cuestionamiento que propones cuando volteas a ver el potencial de América Latina dices carajo ¿por qué no estamos cuestionándonos? tenemos en verdad no lo decimos por cliché hemos estado en cada uno de esos países viendo y cuestionando y nos damos cuenta del verdadero potencial y es enorme el tema es que no va a pasar nada si esto no es provocado por la gran mayoría de todos nosotros y tenemos el valor de hacer algo distinto ahí afuera pero si ya eres parte de ese sistema y sigues haciéndolo y a pesar de que sabes que está mal sigues haciéndolo igual solo porque no eres valiente pues está siendo parte del gran problema porque nadie lo está haciendo ahora mismo y en otras noticias John ya para despedirnos y que haya un aliciente esperanzador claro a partir del próximo episodio vamos a comenzar con nuestros ya muy reconocidos listados que hacemos a fines de año vamos a comenzar con los 10 libros que más nos gustaron en 2022 y ojo siempre aclaro no necesariamente tiene que ser un libro que se editó y se publicó en 2022 sino puede ser que tú apenas lo leíste en 2022 ¿vale? entonces para que nos vayan mandando en redes sociales cuáles fueron sus top 10 de libros favoritos de este año de los que leyeron este año la única condición es esa que la leyeron este año este año lo conocieron este año lo leyeron y está en ese listado ¿te parece bien? me encanta y también vaya preparando su música y las series y las películas las películas y también como cada año Fer ya estás en la recta final de este reporte de tendencias que está a punto de lanzarse de nacer sí siempre se siente como digo nunca he dado a luz pero siempre se siente así ¿no? como un parto porque duele en muchos sentidos pero es totalmente esperanzador creo que también esa es una parte por la cual lo seguimos haciendo ¿no? en reporte de tendencias tiene una parte en donde obviamente te abrumas te cuestionas te preocupas pero también otra parte donde te inspiras resuelves y esa es la intención de hacer el reporte entonces ya estamos en la parte final ya les daremos exactamente la fecha de lanzamiento pero estamos muy próximos a llegar a ella y pues como cada episodio nos vemos en el futuro escuchaste Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black un podcast de Black Creative Intelligence presentado por BlackBot BlackSchool y BlackBull nos vemos en el futuro Black Creative Intelligence presenta BlackBot y BlackBot y la gente es lo que